HCH felicita a todos los cumpleaños de este día. De parte de su mamá Orfelia Rivera saludamos en este día tan especial a Betty Rivera. Le deseamos un feliz cumpleaños de parte de toda la familia que la quiere muchísimo. Muchas felicidades, le deseamos el consentido de la familia, él es el pequeño Dylan Humberto Guifarro Leiva. Te saludamos en tu primer añito de vida con sentido hermoso de parte de toda la familia Leiva. Te deseamos que cumplas muchos años más. Ella es la mejor madre del mundo, una gran mujer. La saludamos María Espinosa Valentín de parte de toda la familia. Le deseamos muchas felicitaciones, que Diosito la bendiga y que le permita cumplir muchos años más de vida. Llenos de mucha salud y bendiciones. Hasta el lago de Yohoa felicitamos a la princesa Génesis Girón de parte de tu papi, tu mami. Toda la familia te saludan hoy que celebras tus ocho añitos. Que la pases súper bien, le deseamos a la bella Katie de parte de toda la familia. Tus padres y todos tus seres queridos te saludan. Hasta Denver, Colorado, en Estados Unidos te desean que la pases súper bien. Muchas felicitaciones a Yasmín Yanira Pineda Ramírez de parte de tus padres, hermanos, amigos y todos tus seres queridos. Por festejar sus tres añitos de edad, saludamos al pequeño Nelson López. Te saludan tus padres, hermanos y toda la familia. Que la pase de lo mejor, le deseamos al pequeño Eitan. Hoy que estás de manteles largos, te saluda toda la familia Flores. ¡Feliz cumpleaños! A todos los cumpleaños de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños.